Sonó el reloj a medianoche. ¡Oh! exclamó Cenicienta, preocupada por llegar pronto a casa y cumplir la promesa del hada que le ayudó a asistir a ese grandioso baile. Salió corriendo escaleras abajo, apurada, tropezó y uno de sus zapatos salió de su pie, pero ella no podía parar. Detrás venía aquel príncipe con el que había bailado. Estaba desconcertado por la huida de Cenicienta cuando vio el zapato de aquella chica. Entusiasmado, empezó la búsqueda de su dueña por el pueblo. Fue probándole aquel tacón a todas las mujeres del lugar, con la idea de encontrar a la chica y casarse. Al llegar a la casa de la madrastra de Cenicienta, ésta la cerró en un cuarto, ya que pretendía que él se casara con una de sus hijas. Cenicienta gritaba, pero su voz apenas se oía. Desesperada, escuchaba como el príncipe le pedía matrimonio a su hermanastra. Pasaban las horas. Ella se preguntaba cómo era posible que él no se hubiera dado cuenta de nada. Apareció de nuevo aquella hada. Sin pensarlo, corrió a abrazarla, pero estaba distinta, tenía una mirada heladora, y soltó tal carcajada que le paralizó el corazón. Cenicienta se cuestionaba sobre quién podría ser un ser tan horrendo. —¡Hola, hermanita! Te estarás preguntando qué pasó con aquella hada que te ayudó, ¿verdad? ¿Y si te digo que era yo? Introduje mi alma en tu cuerpo. Tú no bailabas ni hablabas, era yo. Pero tu príncipe también estaba achizado. Mi voz le enamoró aquella noche. Por eso, cuando llegó preguntando por la dueña del zapato, lo recibí con un canto que él reconoció inmediatamente. Así que, hermana, espero que recuperes tu zapatito, porque a tu amor no verás. La hermanastra se volteó susurrando, hasta que la muerte nos separe. Y desapareció. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. ¡Gracias! ¡Gracias!